ATAQ es una asociación cuyos objetivos es la implantación de una tasa a las transferencias financieras y a la acción ciudadana. Esos son nuestros objetivos fundacionales. ATAQ es una asociación muy vinculada con todos los movimientos de ciudadanía críticos, con las políticas financieras, económicas que han sido desarrolladas durante los últimos años por las políticas neoliberales. Es una asociación que participa en muchas campañas. Nuestra campaña iniciática, fundacional, la campaña por el ITF, por la aplicación, por la instauración del ITF, del Impuesto a las Transacciones Financieras, es una de las campañas que se está llevando a cabo con otros movimientos sociales, sindicatos, partidos, y es una de las campañas más antiguas, que lleva más de 10 años de desarrollo, de ejecución. Pero nosotros también participamos en otro tipo de campañas, una campaña, digamos, por los servicios públicos, por el fomento de los servicios públicos, el apoyo de los servicios públicos, y concretamente contra procesos privatizadores, los diferentes procesos privatizadores que se han llevado a cabo y que se están llevando a cabo en materia de educación, sanidad, y ahora concretamente en Atac Madrid contra la privatización del canal de Isabel II. Además de todo esto, nosotros también participamos en otro tipo de plataformas, obviamente con el tema de la banca pública, nosotros estamos contra la privatización de las campañas, estamos por la nacionalización de las cajas que se están actualmente privatizando como una propuesta necesaria de la creación de una financiación de carácter público que justamente se oponga a la visión neoliberal del manejo de las finanzas que actualmente estamos sufriendo y padeciendo. Ahora mismo en Atac Madrid somos más de 600, no sé si estaremos ya por las 700, y en España yo creo que ya estamos alrededor de los 3.000 asociados, o sea, somos un movimiento en crecimiento, no te puedo decir las cifras concretas, pero sí, somos unos cuantos cientos, y en España miles. Digamos que las personas, bueno, aquí hay obviamente técnicos, profesionales, pero en general todo tipo de ciudadanos, críticos, interesados en construir un discurso fundamentado, un discurso, digamos, teóricamente fundamentado para hacer una reflexión seria en relación con los problemas que se nos plantean en estas sociedades modernas, ¿no? Entonces, digamos que, obviamente el discurso, el mayor fundamento es el fundamento económico, porque nuestro discurso, digamos, se dirige a una reflexión fundamentalmente económica, pero entendemos que esta reflexión es multidisciplinaria también, o sea, participamos sociólogos, abogados, psicólogos, vamos, de diferentes tipos de profesiones, pero también trabajadores, sindicalistas, gente que participa en otro tipo de organizaciones con reivindicaciones muy propias de sus propias actividades, ¿no? Nuestras propuestas tienen un calado y un fundamento económico, porque el análisis parte de una materialidad, de una crítica al sistema neoliberal, pero fundamentalmente a las políticas neoliberales que se han llevado a cabo en los últimos años, pero obviamente la trascendencia de nuestra crítica, de nuestro análisis es política, es social y tiene muchos desarrollos en diferentes ámbitos del pensamiento ciudadano, ¿no? Bueno, nosotros tenemos nuestras propias páginas web, ATAC existe en diferentes comunidades autónomas, aparte de que en toda Europa existen diferentes ATAC, es una organización de carácter mundial, de implantación mundial, y tenemos relaciones con muchísimos movimientos, movimientos ecologistas, movimientos ciudadanos, movimientos de vecinos, sindicatos, organizaciones políticas. Nosotros, digamos, siempre estaremos con aquellos que en el mismo sentido que nosotros reivindiquen una serie de actuaciones de carácter, digamos, fundamentadas en la realidad y con propuestas concretas, que es las que nosotros estamos elevando a la ciudadanía, ¿no? Para que la ciudadanía las haga suyas y junto con nosotros, pues, podamos realizar esos cambios en términos económicos y políticos, desde luego. Bueno, lo fundamental que, como te decía, hemos estado, digamos, proponiendo a lo largo de los años es como la idea, digamos, nuclear de nuestra asociación, es el impuesto a las transacciones financieras. Este impuesto, que es un impuesto que no graba directamente a las instituciones financieras, sino a los propios instrumentos financieros, supondría, digamos, un control, un control democrático ciudadano, o sea, un control fundamentalmente sobre esos instrumentos precisamente para prevenir las especulaciones y las utilizaciones que se han hecho por parte de las instituciones financieras con la complicidad de las instituciones políticas de los capitales que circulan a nivel mundial. Entonces, sería, es una forma de control, una fórmula de control para evitar esa especulación y poder tener un control ciudadano sobre dichos capitales. Pero, además, también nosotros estamos contra los paraísos fiscales. Nosotros, en todo momento, nos hemos manifestado por el control de dichos paraísos. Primero, por situar, mapear, cuáles son esos paraísos fiscales en los cuales se están, digamos, evadiendo los diferentes impuestos y se están ocultando capitales y beneficios constantemente, nosotros estamos por la eliminación de dichos paraísos fiscales. Creemos que mientras sigan existiendo paraísos fiscales y mientras la gente, mientras las personas que detienen tan grandes capitales no paguen sus impuestos y estos impuestos no, digamos, no entren en el circuito normalizado de lo que son las haciendas públicas de los diferentes países, pues una gran parte de lo que es la riqueza a nivel mundial no se podrá incorporar, digamos, a las políticas públicas que son necesarias justamente para poder hacerle frente a todas las necesidades sociales que estamos ahora urgidos de satisfacer. La base legal de la acampada es fundamentalmente la democracia. La democracia, incluso aquella democracia que ha sido asumida por la Constitución Española del 78. O sea, la propia Constitución le da cobertura constitucional a esta acampada. En el propio derecho de reunión está el fundamento jurídico de estas acampadas. Para nosotros es, digamos, insólito pensar que las personas, los ciudadanos no puedan utilizar sus espacios públicos para reunirse, para comunicarse entre ellos y manifestar sus opiniones de manera no violenta, de manera pacífica y de manera absolutamente armónica como se ha producido en las últimas semanas. Y esa es la base fundamental de eso. Cualquier otra, digamos, cualquier otra interpretación que se quiera hacer son construcciones, digamos, contrarias al propio espíritu constitucional. O sea, la Constitución ya preveía esto y ya, digamos, tenía dentro de sus propios contenidos asumido el ejercicio de este derecho fundamental. Bueno, ya incluso Jueces para la Democracia puso la alerta sobre ese tipo, digamos, los fundamentos y las interpretaciones que dieron lugar a esa provisión. Hay incluso jurisprudencia constitucional anterior que avala justamente esas acampadas y esta toma de la plaza. O sea, realmente es muy... Cuando ya una acción ciudadana es objeto de la interpretación, obviamente tenemos que partir de que prima siempre la interpretación positiva. Y hay interpretaciones positivas anteriores que avalan estas reuniones, que avalan estas tomas de las plazas, muy anteriores a cualquier otra resolución que se haya producido en los últimos días. Bueno, en ATAD obviamente no tenemos ninguna opinión porque no nos ha dado tiempo a reunirnos. Yo personalmente te puedo decir que es lamentable la adopción de este tipo de medidas porque demuestran la incapacidad de los responsables de las instituciones correspondientes para asumir justamente estos derechos fundamentales. Las cuestiones, digamos, en democracia, este tipo de decisiones tienen que sopesarse, tienen que valorarse en función de, digamos, de los derechos mayores, los derechos de mayor fundamento, los derechos más primarios que están en juego. Y aquí hay un derecho por encima de todos, digamos, de los que están en disputa, que es el derecho a reunión, que no debería significar para estos funcionarios o para estas personas que representan a las instituciones ningún tipo de anormalidad. Es normal que la gente utilice los espacios públicos para reunirse. Entonces, pues, lamentarlo y desde luego, una vez que nosotros como ATAD podamos valorar lo que es esa, digamos, esa represalia o ese desalojo, pues apoyaremos con nuestros instrumentos, con las formas que podamos apoyaremos las acciones legales que sean menester en este caso, ¿no? Desde luego, nosotros, este movimiento es un movimiento que hemos apoyado desde sus propios inicios, que seguimos apoyando en sus diferentes expresiones, que ya no son solamente la toma de la Plaza del Sol o la toma de la Plaza en Cataluña. No, no, es que tiene y seguirá teniendo expresiones, digamos, numerosas en la toma de las diferentes plazas y barrios y pueblos que ya se van a llevar a cabo en breve y que ya se están llevando a cabo en muchos sitios. Nosotros, obviamente, estas expresiones de ciudadanía las apoyamos, desde luego, ¿no? Digamos que justamente esto que estamos presenciando en estos días es lo básico, lo básico. O sea, estamos partiendo de esto que es lo básico. O sea, la toma de conciencia por parte de las personas que han participado de que quieren cambiar. Quieren cambiar una realidad que no les satisface, que no les gusta o que les perjudica. O sea, un ejercicio de ciudadanía. Eso es lo fundamental, eso es lo básico. A partir de ahí, pues, vendrá el debate, el intercambio de propuestas, de ideas, las contradicciones propias que un movimiento ciudadano, obviamente, refleja, porque, al fin y al cabo, ningún movimiento puede ser unívoco, puesto que es el reflejo de la sociedad, que es variada, que es dinámica, que está llena de contradicciones. Entonces, esto es lo básico. Menos que esto no pueda haber, o sea...